Blanca como la nieve Así era ella en su vida Una vida completa y deportiva Llegaron a llamarla Blanca Nieves El bronce le llegó en su carrera Su hermano ya nos trajo la primera Y ella le siguió con fe certera Se ha ido en la montaña como se va la primavera Nacida en plena sierra Conocedora íntima de la montaña Esta le quitó sus primaveras Se la llevó el cielo allá arriba de España Y la nieve seguirá siendo muy blanca Los trazos del esquí harán sus marcas La vida seguirá y nada se para Tú seguirás en nuestro recuerdo Blanca Evitemos el llanto y alguien se marcha Es ley de vida y nadie puede pararla Se nombró quien reina de las nieves Fernández Ochoa de apellidos de nombre Blanca Nacida en plena sierra Conocedora íntima de la montaña Ella le quitó sus primaveras Se la llevó al cielo allá arriba de España Nacida en plena sierra Conocedora íntima de la montaña Esta le quitó sus primaveras Se la llevó al cielo allá arriba de España Blanca Fernández Ochoa